¡Muy buenas a todos los botifarros! ¡Bueno, qué respawn! ¡Madre mía! ¿Cómo le parezca aquí o no? A ver... Bueno, a ver, a ver, a ver, lo tengo en el bote. Lo tengo, lo tengo. ¡Te tengo! ¡Te tengo! Bueno, uff. Le dan el culo y me sale en la cabeza. ¿Este hombre no le tiene la cabeza? ¿En serio? ¡Bueno! ¡Se ha destransportado! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Bueno, y este es Dios, el hijo grande. Vamos a ver. A ver, vámonos. Aquí tiene que haber gentucilla ya. Bueno, ¿ves? ¿Qué decía yo? ¡Ah! No, no, espérate. Están ahí, me están esperando, me están esperando. ¡Woo! ¡Sí, guay! Bueno, ahí me lo quitan. ¡Qué bueno soy, eh! ¡Qué bueno soy! ¡I'm the best motherfucker! ¡I'm the best motherfucker! Está aquí. Lago en envolvente. No, no. No, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? En envolvente, no, que se ve de bullies red. ¡No! ¡Quién! ¡Compañero! Bueno, bueno. ¡Me la quita! ¡Bueno! ¿Qué pasa, en serio? ¡Ay! ¡Se la quito, se la quito a mi compi! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Se la quito a mi compi! ¡Compro munición! Bueno, no me la compra, compro munición. Soy pobre, no me diga para comprar una munición. ¡Lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¡Doble, doble! ¡No! ¡Me la... Partida épica, partida épica. Para el rostro no sé qué, es muy épica, porque... Bueno, a ver, que no salivo, en serio. Bueno. Es que antes he jugado una partida, que eran todos... Dioses, no sé. Mira, les pegabas un tiro. ¡Uop! ¡Eh! ¿Cómo se nota que estoy haciendo el rostro no sé qué? ¿Cien bajas con la shotgun en esto? ¿Cómo se llama? En este mapa es... ¡Ah! ¡No! En... En... Hover House. Bueno, a ver, este le da un infarto, se ha caído a mis pies. Aquí tiene que haber uno. ¡Uf! ¡Qué nervios! Aquí lo mato. ¡Qué nervios! ¡Madre mía! La partida más épica de mi vida. ¡Oh! ¡Me mata! ¡Venga! Está ahí. Está ahí. No, es que no puedo hacer nada. ¡Vete! ¡Vete corriendo! ¡No! ¡Hijo mío! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver! ¡Uf! ¡Madre mía! Ya me están tocando la moral. Otra vez. ¡N.E.R.O.S. Critical Missions! ¡Bueno! ¡Otro más! Me la tocan mucho, ¿eh? Me la están tocando demasiado. La moral. Bueno. ¡Bueno! Muy buena, eh, campeón. No me preguntéis por qué abro tanto la tienda. Por favor. Es que, es que, es que, es que, ¿qué hacen dos aquí? ¿Qué hacen dos? Bueno. Y los mato a los dos. Me daría vergüenza. Pero de esa que no es... ¡Que me ha matado de espaldas! ¡Que me ha matado de espaldas! ¡En serio! ¡Bueno! Muy buena, eh, campeón. Bueno. Una vez más. Me matan una vez más y me indigno, ¿eh? Me indigno. Y me voy de la partida. Bueno. ¿Me he dicho esto? ¡Tienes que tirar desde distancias cortas! Y ya lo sé, pero es que... No, no me sale. ¡N.E.R.O.S.